Vamos a realizar ritmos por imitación. Yo tengo la caja para tocar, pero podríais tocar encima de cualquier recipiente, sea un tupper, sea una olla, sea una sartén, encima de una silla. Recordad, podéis coger palillos chinos para simular las paquetas. O incluso las manos sobre vuestras piernas. Lo importante es que repitáis el ritmo y alternéis las manos y que rebote la mano. Acordad, siempre os digo que es como una colchoneta. Nunca dejamos la mano pegada al parche del instrumento o en este caso, ya sea la superficie donde vosotros vayáis a tocar. No. 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 No, no, no